Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este, vuestro canal RageMonkey, podéis suscribiros si queréis, podéis pasaros por el canal y ver algunas de las cosillas que hemos colgado, que algunas cosas están muy bien, son muy interesantes. Vamos al tema, después de esta pequeña y breve introducción. Aquí veis una botella de un vino blanco Marimar y sí, 2000. Vale, entonces igual alguno se pregunta, ¿me va a hablar de un vino blanco que tomó en el 2000, 2001, 2002? No. Vamos a revisar un poquito con Punset y vamos a hablar también de un experimento científico. Este vino del año 2000, como veis aquí, lo abrimos y lo probamos el año pasado, en 2014. Es decir, que se ha tirado nada más y nada menos que 14 años en botella. Ahí está. Bueno, vamos a empezar primero con una pequeña introducción del Marimar para que os podáis ayudar. Como sabéis, Bodegas Torres, que es la casa matriz de este producto, tiene viñedos también en California. Si no lo sabéis, pues os lo comento. Tiene viñedos en California, así que te como también en Chile. Y en California, pues realiza este Sardonnay Marimar, que es un mono variatal. En California les gusta mucho embotellar los vinos de manera monovarietal, es decir, un solo tipo de huevo. Igual lo veis por ahí de fondo una especie como de paloma o un ruido raro. Es Frege, que la pobrecilla está con el celo. Y basta que yo esté aquí para que ella quiera subir y aparecer otra vez en plano. Vamos a ver si consigo tranquilizarla un poco para que podamos seguir adelante con la grabación. Vamos allá. Vino blanco Sardonnay. California no. Complicado de conseguir aquí porque no es un vino que se pueda vender por temas de importación y de exportación a un precio asequible. Y probablemente, si quisiéramos un vino blanco, bueno, marietal, sardonnay, pues podamos tener muchas opciones en el mercado. Pero no deja de ser un vino interesante. Si tenéis la ocasión, pues animaros porque yo creo que es un vino que no os va a deformar. Yo este vino ya lo había probado. Aquí tengo que dar un saludo y una medicina especial al maestro. Braulio, sí. Un día tu padre organizó una cena, de esas que solíamos organizar, y nos sacó un marimar para regar esos ricos alimentos que él nos preparó. Ahí tuvimos contacto con el marimar y ahí, tanto Sardonnay como yo, tuvimos muy claro que era un vino que nos costaba. Entraba muy bien en nuestro paladar. Hace cuestión de un par de años, Modegas Torres hizo una de sus Torres Experience aquí en Donosti. Si tenéis ocasión de ir algún día a una de esas experiencias Torres, os lo recomiendo, porque puedes probar diferentes vinos que ellos elaboran, tanto aquí, como vinos que vienen de Chile, o vinos California. La verdad es que ha estado muy bien. Está la Freyje que va a hacer cualquier cosa con el ordenador. A ver, Freyje, me tengo aquí, cariño. Saluda. Vamos a ver si descases un poquito, que tú estás, estás un poquito pasándolo mal. Bueno, pues ahí tuvimos otra vez la ocasión de enfrentarnos otra vez, no, de volver a aprobar este marimar y que realmente nos reafirmamos. Es un piro que nos gusta. Y en una de estas escapadas que, de vez en cuando, solemos realizar, mismo y yo, por Andorra, en una tiendita, en una balda, está la botella. No lo dudamos. Vamos a por ella. Vale, la cuestión es una botella de un vino blanco que no se prepara el vino para ser madurado muchos años en botella, ¿cómo iba a soportar el paso del tiempo 14 años después? Yo, probablemente, si tuviese ocasión de volver a comprar un marimar, no sería para tenerlo 14 años en mi bodega personal, mi pequeña bodega personal que tengo en casa, no lo tendría 14 años otra vez. Pero en este caso era o tomarlo o dejarlo. Así que fuimos a por todas, nos trajimos la botella y el año pasado, pues, la abrimos. Y el resultado es que sorprendentemente estaba bien. Aguantó muy dignamente el paso de tiempo. Vosotros sabéis que cuando se sirve el vino en general, se recomienda hacerlo en un mantel blanco, porque así podemos en esa primera fase de visual tener un contraste entre el blanco y el vino que está en la copa. Y eso nos puede ir dando pistas de su madurez. Los expertos te podrían decir, bueno, pues, este vino viendo el color que he adquirido se sabe que no es un vino joven, sino que ha madurado bastante. Incluso alguno hasta me podría decir, bueno, pues, tanto tiempo. Yo no tengo el ojo tan adiestrado. Sí se nota, porque sí es curioso, sí se nota cuando un vino ha madurado, cuando adquiere unos tonos especiales. Seguramente en internet podréis ver diferentes tablas de los matices que va adquiriendo un vino blanco y un vino tinto con el paso del tiempo. Ahí en este caso se notaba. Se notaba que era un vino que no era reciente, sino que había pasado un tiempo, había madurado. Se deja airear, hueles, no tenía ese vigor que tiene el sardonnay, no tenía ese vigor que nos recordaba ese vino cuando lo probábamos, digamos, en su momento óptimo, pero ahí estaba. Había envejecido bien. Y después venía la fase definitiva, el paladar, que no estuviese picado, que no estuviese excesivamente ácido, sabéis que el sardonnay es fácil de identificar en boca porque recuerda a manzana verde y lo recordaba, pero era distinto a los sardonnays que podemos tomar habitualmente. Estaba bien, no estaba picado, fue interesante, fue una experiencia muy curiosa. Ahora lo que haré es intentar quitarle la pegatina y aquí tengo un cuadernito que me regaló Exone. Ahí la pondré, la pegaré y ha quedado una experiencia más para el recuerdo. Yo, insisto, no haría muchos más experimentos de estos por voluntad propia. en este caso, no había otra opción. Salió bien, salió bien la experiencia, la verdad que fue muy curioso. Como un vino blanco que no está pensado para madurar 14 años en botella, ha podido aguantar muy delimente. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy y espero volver a traeros más vídeos con algunos comentarios también de los cuentos. Marimar, de Bodegas Torres, Sardone, Monaguería Tal, de California. En este caso, un experimento, 14 años en botella y la verdad que se muerto muy delimente. Hasta la próxima.